Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo para empezar la semana con todo el chisme de este momento. Sí, el que estás esperando, aquí está el chisme sumo. Se supone que este video está siendo subido temprano, así que es mejor que lo compartas y no voy a ir a buscarte a tu casa. Mismo a gusto de Yu. Ay, amigos, ya vamos a hablar de eso. Y les tengo que decir que hay segunda parte porque la información es muchísima. Ya lo van a ver. Vamos a empezar mejor con la Addison que después de su película, su novio, Homer, le dedicó unas pelebritas. Yo y mi bebé estamos ambos en número uno del momento. Estoy muy orgulloso de ella. Me pregunto si somos la primera pareja que ha hecho eso con una película y una canción. De todas formas, te amo, bebé. Claro, porque él está en los Hot 100 y ella pues está en el Top 1 de Netflix. Ah, qué bonita pareja, exitoso los dos. Vamos con una buena noticia porque en realidad la mami Belinda sí se llegó a casar, amigos. Se casó con el Nodal allá por las Españas. Una boda civil nada más. Me imagino que después van a ir a México a casarse con todo. Pero seguro van a hacer un fiestón o lo van a dejar ahí nada más. ¡No! Y los dos pues están muy contentos. Todo fue un truco para que nadie sepa y no se entere y no los persigan. Lo que sí tenemos que darles una mala noticia porque el niño Tommy falleció el día de ayer. Lamentablemente fue un niño que dio mucho de qué hablar. Llegó al millón de seguidores cuando él pidió ayuda de ser un youtuber reconocido ya que era su sueño. Y se llegó a cumplir gracias a toda la comunidad de youtubers en especial de los gamers que ayudaron bastante. Y consiguió algo de 8 millones, un poquito más de seguidores, imagínense. Las condolencias para su familia, de verdad qué penita. Pero es un angelito ahora. Vamos a continuar porque se llena el chisme de la Kenia y por fin habló la Kenia. Le preguntaron por todo lo que pasó con el JD, la Kimberly, el zorro. Y ella dijo esto. ...para que yo respondiera o dijera algo y así. Pero es que de verdad para mí es lo único que voy a decir respecto a todo este tema. Que probablemente ya han pasado semanas para cuando se sube este video. Pero actualmente no, actualmente es el momento. Pero yo no voy a responder nada porque me parece realmente injusto responder a cosas que ya no tienen coherencia e importancia en mi vida actualmente. Entonces, ¿para qué? Para que estardes poniendo algo que pues ya ni va ni viene, ya fue, ya pasó. Entonces, uno solo tiene que seguir trabajando y enfocándose en lo suyo. Siempre, lección de vida. Enfócate y trabaja en lo tuyo siempre y siempre para adelante. A las finales estamos donde empezamos porque no riego a decir nada. Porque si ella decía algo más, pues la polémica seguía, pero acá ella la cortó. Y por su parte, pues el Juan de Dios también ya olvidó la polémica. Está mejor ahí en chipeos. Y tranquilo con su familia. Para los que están cerca aquí en Perú, les comento de que Daki Garay se va de las redes por su paz mental. Dejar TikTok por un tiempo indefinido hasta que me sienta bien emocionalmente. Quiero que sepan que estoy completamente agradecida con lo que esta aplicación y todas las personas que me siguen me han brindado. Puso su último TikTok bailando para que la recuerden. Y el que no le falta oportunidad para tirarle es al Pablancho que le dice... Te desapareces de las redes sociales y ya sabemos que estás en estafas, secuestros, fingidos y mentiras y todo lo demás. Es que no se llevan muy bien, creo yo. Y el Pablancho también está sufriendo porque le cerraron la cuenta de TikTok. Yo me digo, ¿TikTok te cierra la cuenta así de la nada? Ah, y hablando de TikTok, gracias porque llegamos a los 20.000. En TikTok te resumen el chisme, ustedes son lo máximo, gracias. Pasamos a la sección, al chile sí. Si no saben de qué vamos a estar hablando en estos momentos, pues pueden ir a ver el chisme sumo 158. Que ahí está desde el principio cómo y por qué comenzó la pelea la broncaza. Nos quedamos en que la Fer les había dicho y aclarado que nada que ver tenían ni JJ ni la Melipanda. Me caga Melipanda y Ximena, gente no fue por culpa de ella, what the fuck. Y entonces pidió, por favor, que ya le dejen de hacer edits con a gusto. Que si no los va a bloquear porque de verdad es muy triste. También le dio dislike, así puso dislike a un edit con a gusto. O sea, no quería saber nada. Y como está bastante activa en el TikTok, empezó a responder algunos comentarios. ¿Qué andan opinando como si la relación haya sido de ustedes? Vayan a acostarse mejor, si no saben nada de lo que pasó. Madura le ponen, tengo 17 y ya a los 18 maduraré. De verdad se cree en todo este show es marketing y redes le dicen, ay ahora mis sentimientos son marketing. Maduró la recarga de mi celular, bacán, te aplaudo. ¿Me estás diciendo que ni duraron ni un mes? No, ¿y te importa tanto? Y comentarios así de verdad estuvo respondiendo bastante. La que también estuvo respondiendo comentarios fue la Melipanda porque la estuvieron atacando a ella y a la JJ. Si yo enseñara y dejara todo lo que sé, todo el hey que nos llega a JJ y a mí sería otra persona. A mí también me están tirando pero ni entiendo cuál es el show. Si Jimena y yo estamos bien con la Fer. Y le dicen no que por su culpa terminó la relación de Fer Gusto. La Fer no era feliz ahí. ¿Quién sabe más? ¿Alguien que vive y habla con ella o personas que solo ven detrás de la pantalla? ¿Por qué hiciste eso si Fer era tu mejor amiga? Yo no tomé la decisión, Dios mío. Piensen de manera inteligente. ¿Creen que Fer es tonta? ¿Yo qué tengo que ver? Y pues así llegaban comentarios a todas estas cuentas. Y la Fer tuvo que desactivar mejor sus comentarios para ella no responder. Porque si no se iba a pasar respondiendo toda la madrugada, amigos. Entonces la que dijo, miren, voy a responder porque estoy harta de esta situación. Es la Melipanda y se fue con todo y detalles. Lo primero que dijo es de que la pelea y todo esto empezó porque el Augusto le revisa las conversaciones a la Fernanda. Yo no tengo nada en contra del Augusto. Pero hubo unas cosas muy turbias que me sacaron de pedo a mí. Que ahorita se las voy a contar. Voy a empezar por dónde inicia todo esto. El Augusto Fer y yo llegamos a Los Ángeles a vivir los tres. Primero que nadie antes. Yo era amiga, o sea, de los dos salíamos. Ay, plebe, estoy nerviosa por este pedo. Yo salía con ellos todo de huevos. Éramos amigos los tres. Entonces, a la chingada, hubo una época donde Augusto se distanció de las niñas de la casa por un conflicto que hubo. No les voy a decir de qué, porque eso no me corresponde. Pero yo era la única que le hablaba. Yo era la única que estaba para él. Trataba de, le daba consejos y la cagaba. Yo lo regañaba. Y creo que le consta que mala persona con él jamás lo fui. Y que traté de ser la mejor amiga de la vida. Y sí, me pido una disculpa por el tuit. No me correspondía poner esas cosas. Pero me sentía desesperada porque, literal, yo no tenía comunicación con Fersa. Hablábamos para cosas básicas, ¿no? De que, ah, ¿cómo estás? O, ¿cuándo llegas a Los Ángeles? O, mamás, así. O sea, lo más básico. ¿Por qué? Esto sí estaba fuerte. Me da pena, la neta. O sea, porque se me hace una mamadota. Pero una vez el Augusto le dijo a Fer que mi ex podía ver todos los mensajes que ella y yo nos mandábamos. Y que se los enseñaba al Augusto. Entonces, esa perra mamada que, o sea, yo no sé si sea una jugada de reta mental de ellos. O no sé si le querían meter miedo a la Fer o no sé qué chingados. Pero ya no hablábamos con comodidad. Y a ella le llegaba que también sus conversaciones íntimas, él las quiera ver o las puede ver. Y, o sea, solo voy a hablar de mi caso, o sea, de mi parte. Porque se metió con mi privacidad. Que una vez el Augusto le quitó el celular a la Fer y leyó toda la conversación que tenía conmigo. Donde yo estaba hablando de una situación que hubo con mi ex. Y me estaba desahogando, estaba hablando con ella. Y el Augusto, qué chingados tenía que hacerse metiendo. O sea, contexto. O sea, ¿por qué agarró el celular y leyó mi chat? No sé. Y a mí eso me dejó muy incómoda. Y ya tengo unas capturas donde la Fer me dice de que, güey, ¿cómo te explico que te tienen hackeado el celular? Y yo, ¿de qué chingados? O sea, ¿por qué el Augusto aparte? Yo siento que es mamada, la neta. Yo no sé si sea posible que te puedan hackear un celular y puedan ver tu WhatsApp. O sea, la neta no tengo ni idea. Pero, güey, ¿cómo creen que me siento? O sea, imagínense al punto de que he estado pensando en comprarme un celular nuevo y ya no usar este. O sea, prácticamente dijo que el Augusto era el Yu. Augusto el Yu. El hacker, más hacker que el del Control Z, amigos. Entonces, después de eso que estaba explicando por qué más o menos se había alejado de Augusto y que ya no hablaba tanto con la Fer, vino el real problema. Que fue que le contaron de la infidelidad de Augusto. Pero, ¿cómo te enteraste? Porque me lo dijo alguien que estuvo ahí. O sea, yo ya había visto un antecedente turbio, pero dije, no, creo. Dije, pues, no, no sé, no creo que esté pasando nada. Hablé con Augusto. Me dijo, no, ¿cómo crees? ¿Todo bien? Chingón. Pasó el tiempo, me toqué a esta persona. Me lo dijo, que fue cuando yo me fui a un pueblo. Y yo así de... Eran como las 3 de la mañana. Y estaba llore y llore con mi mamá de que qué chingados hago. O sea, me sentí entre la espada y la pared. O sea, bueno, mi mamá no está aquí, pero ella no me dejaría mentir que estaba llore y llore y llore y llore. O sea, de impotencia. Y fue cuando le mandé el mensaje a Fer de que necesito hablar contigo. Y fue cuando me puse mi tuit ese pendejo de traicioneros porque estaba emputada llorando, la neta. O sea, lo único que quiero es que paren el hate. O sea, si Augusto la cagó, pues ni modo. La gente la caga. O sea, todos somos seres humanos y todos cometemos errores. Yo cometí un error por poner los tuits. Lo acepto. El Augusto cometió el error si pasó esa chingadera o no. No sé. La fe comete sus errores. Todos cometemos errores. O sea, no. ¿Y por qué tener hate? O sea, la neta. O sea, yo no tengo que ver con su decisión. Y hasta se lo dije. De que, güey, al rato van a andar como si nada. O sea, ya tranqui. Pero, o sea, la neta sí está de la chingada que haga esas pendejadas de estar viendo el celular. Pero la Fer no está bien. Y se me hace muy ojeta también. Que aparte por terminar una relación donde ella se sintió un poquito cansada ya. O ya no estaba cómoda. Se le estén tragando a ella también. Y como para entrar en contexto. Se rumorea que este chico Gael fue el que le contó a la Melipanda. Gael siempre está en comunicación con Meli. ¿Por qué no se lo dijo antes? Y él responde. ¿Por qué no me quería meter en problemas? Pero cuando ya la vi, le dije. Y además de que dice que hace ya mucho tiempo Augusto como que le metía ideas de que J.J. no era buena amiga. Y luego el Augusto le daba a Fab en Twitter a tweets donde le tiraban mierda a tía Jimena. Sí, y de hecho, cuando yo estaba con mi ex, no les caía bien Jimena. La neta. Porque decían que Jimena nos metía pendejadas en la cabeza. Y yo nunca, o sea, yo decía, ¿será? Yo así como que no creo. Pero no, o sea, ahorita. O sea, ya ahora que estuve con Jimena una semana, güey. A Jimena le vale madre. O sea, Jimena no tiene necesidad de estarse metiendo. Ahora dice que todo está bien con la Fer y que el asunto está arreglado. Primero que nada, yo ya estoy súper bien con Fer. Yo no tengo ningún problema con ella. O sea, creo que mi relación con Fer es muy fuerte. O sea, y nos conocemos desde enero, fíjense. Y hemos tenido nuestras peleas cabronas. Hemos tenido a nuestras desmadres. Y nadie se entera. Y nos arreglamos porque... Pero siguen siendo amigas. Güey, sí, Fer. Yo estamos súper bien. De hecho, le dije que iba a hacer un en vivo. Le dije, Fer, voy a hacer un en vivo. No voy a hablar mal. O sea, no voy a decir ninguna pendejada. O sea, quiero que esté tranquila porque la Fer la está pasando mal. Quiero lo mejor para Fer. Solo le dije de lo que me enteré y fin. Ya si se hizo el desmadre, yo la cagué con los tuits iniciales. Pero también a la Augusto empezó a dar indirectas de que... Están inventando cosas. Y yo así de que, güey, ni siquiera he dicho... O sea, yo no puse nombres en el tuit. Yo no puse nombres. Y es más, cuando puse ese tuit, la gente me empezó a decir de que... Ah, entonces, ¿para qué te empezaste a pelear con Fer y a un gusto si este tuit no dice nombres? Y parece que es de otra gente. O sea, la gente ni siquiera captaba a que yo me refería. Y como el a gusto ahora es el Yu de TikTok, Enfrentó a la Meli Panda y él jura y rejura de que jamás en la vida le fue infiel Y que todo lo que está diciendo la Meli Panda es mentira. Descripción gráfica de cómo me dejó Meli en su live. Yo no entiendo qué problema tiene conmigo y por qué sale e inventar. Como si la relación hubiera sido de tres. Si alguien tiene que contar las cosas que le molestaron, sería Fer. Todo para ganar seguidores. No manches, a gusto. El pedo empieza desde que leíste mi conversación con ella. No estoy opinando de su relación, sino de lo que tuve que ver. Yo y el por qué de mis tuits. Un par de seguidores, eres el menos indicado de decir eso. Voy a empezar a cobrar por ser hacker. Así que me dicen a quién quiere que hackee, ¿va? Entonces, ella mejor dijo, voy a mostrar un chat para que todo el mundo se calle. Donde la misma Ayanfer le está comunicando a la Meli Panda que la habían hackeado. Todo bien, ya le mandé mensaje. Dice Meli Panda. Oye, ¿cómo te explico que te tienen hackeada el cel? Luego te cuento una vaina, pero por llamada. No sé si es el mío o el tuyo. ¿Qué hablas? ¿Me asustas? ¿Qué hago? Ayer me dio un ataque de ansiedad, estoy muerta. ¿Estás bien con él ya? O sea, con Augusto. No te puedo contar por acá. Ok, le dice ella y se ríe. Sin creerle. Todo lo ven, no sé cómo. No manches, le dice. Y el Augusto puede ser entera porque esta conversación la puso pública. Fer, ¿esto es real? ¿Así pensabas de mí? O sea, no como diciendo que desde hace tiempo crees que yo te leía las conversaciones y no me decías nada. Pues sí creía porque se lo está contando la Meli Panda, amigo. Bueno, esta publicación fue borrada inmediatamente, pero ya la tenían. El FBI del TikTok nunca falla. Me muero con el Augusto Yu. Entonces la Fer da sus últimas palabras para que la situación se calme un poco. Lo último que viene del tema. Las relaciones son de dos. Él y yo no quisimos seguir juntos porque ya no era sano para ninguno. Y ya por favor, no se metan más. Yo a él lo quiero mucho, pero no volveremos a estar juntos. Y Augusto también dio sus palabras de despedida. Las despedidas duelen más cuando no las aceptas. Ella es increíble y no está pasando por un buen momento. Iba a ser un like para parar el hate hacia Fer, pero ni ánimos. Yo dejé ir a Fer porque ya estábamos haciéndonos mal. Tuvimos dos peleas que desde ahí muchas cosas cambiaron. Ella va a estar bien y yo igual. Entonces se supone que ahí terminó todo. Finish, finish. Pero esperen, esperen. No nos hemos olvidado de la supuesta manzana de la discordia. La gente empezó a buscar videos, empezó a sacar información hasta que la encontraron. Supuestamente se llama Kalia. Ella misma dice que no la metan en el asunto. Acá por ahí nos explican en un comentario de que ellos se vieron en julio. Entonces ahí tuvieron sus cosillas. Pues la Kalia dice que no. Yo ocupo un contexto de lo que está pasando realmente. ¿De dónde verga sacaron un contexto, güey? De que me están embarrando en una polémica que no es mía, cabrón. De gente de pendejadas. ¿De dónde sacaron eso? Al chile no tengo nada que ver en esto. No me anden metiendo en esta dama. A mí no me gustan los pedos biokis. Y, güey, maduramente las cosas se arreglan en persona, se arreglan en privado, no en redes sociales. En más, es una mamada que todo lo quieran hacer público todo el tiempo. Entonces, la Fer, aparte de ponerle like a un comentario donde la nombraron diciendo que ella era la implicada, lo dijo textualmente. Pero si en el último día que estuve con Augusto, él la llamó y ella admitió en mi cara que se lo besó. Esto es de respuesta de la segunda aclaración que hizo Kalia. Esta es la primera y única vez que toco este tema. Y lo único que les puedo decir es que dejen de suponer. No pueden ir por la vida diciendo, güey, ¿sabes qué? Yo creo que pasó esto porque me contaron porque así lo creo yo. No, güey, para eso están los huevos de hablar con la persona del factor y arreglar ese factor. No suponiendo las cosas. Para repetir, güey, la neta se me hace un pendejo que todo lo quieran hacer público todo el tiempo, güey. Se me hace una inmadurez. Inmadurez total. No me metan en problemas que no son míos. Kalia, por supuesto, lo sigue negando y la gente empezó a sacar videos donde se veían a ellos dos juntos. Augusto con la chica, Kalia. Y entonces le recordaron a Ferro, oye, ¿pero tú también en esos tiempos estabas con el Ruth Contreras? ¿Te acuerdas que se besaron y todo? Y dijo, no, yo me besé con Ruth mucho antes de estar y de decir que amaba a Augusto. No confundan las cosas. Entonces el Augusto sale a defenderse y sigue diciendo que no, nada que ver. Claro, cuando tu amiga dice que tuve algo con alguien y le tengo que llamar sin conocerla, bien para desmentirlo, sabiendo que ni estábamos saliendo de más. O sea, la llamó solo por ese motivo. Desmentir que tuvieron algo más, pero de que se besaron y se encerraron en el cuarto, es verdad. No pasa nada porque no éramos novio, pero en la noche me llamabas y me decías que me amabas. Tu juego no lo voy a jugar. Está bien, esta vez déjame mal a mí, pero tú sabes cómo es todo. Y de las cosas que me tuviste que pedir perdón, una decepción más que me llevo. Pero yo no voy a mentirar problemas y será mi último acto de amor hacia vos. Pero bueno, ni se queden con eso último, porque supongo que todo se... antes. Solo fue el... ya fueron muchas, ¿no? Pero ni al caso contarles también toda mi vida. A mí cuéntame los días que estuve al 100 para ella. Porque si hablábamos de antes, tú sabes bien lo que pasamos. En fin, si había oportunidad, ahora ya no existe. Ahora los dos lados dicen que no hay retorno, que no van a volver. Lo bueno es que están respondiendo a los comentarios cuando uno le pregunta. Agus y tu hijo? Busca mamá para que le limpie sus necesidades. Ellos volverán, acuérdense de mí. No, dice Layanfer. Y vuelve a comentar porque dice que le ahorraron el comentario. Yo me besé a el Rod cuando no tenía nada con Augusto. No, pero eso sí es cierto. Porque en la misma fiesta que estuvo con el Rod, pues ahí estaba el Augusto. Le fui sin fiel a Fer. Yo en una relación solo tengo ojos para la persona con la que estoy. Y aclara, en una relación. O sea, cuando está en relación. Ya no llores a Augusto. Ya sabemos que extrañas a Fer, pero ella no a ti. Ese sentimiento un día se muere. Es obvio que los dos estamos dolidos y cada uno ahora hará lo que le pinte. Y está bien. Pero si algo le sirve, ni se queden con lo que hay en las redes rodando. Ella y yo sabemos bien lo que sentimos y ya. De hecho, lo estuvimos hablando desde ayer. O sea, que volvieron a hablar. Donde sí estuvieron juntos fue en una fiesta con Monstry Lucas, que también estuvo ahí. Y la JJ también. Y muestran en este video de que la JJ estuvo, pues, alejadita. Y recuerden que se van a ver con la Meli Panda las tres. Porque van a estar en una casa de contenido y todo eso. Además que este chico que se llama Cristian, pues, subió un TikTok riéndose de la gente que termina en TikTok. Y Augusto colocó que faltaba él y no fue todo chiste. Hasta que Fer colocó innecesario porque ella pensó de que estaba hablando de ella. Y el chico lo había subido mucho antes. Y había comentado también, ni siquiera sabía que habían terminado. Es que también la etiquetaron bastante en ese video porque coincidió. Solamente fue coincidencia. Ahora la Fer está con Nicole en Miami. Y Augusto recordando donde fue su primer lugar en Los Ángeles. Cuando solo los verdaderos fans reconocerán este lugar. Me trae muchos recuerdos de cuando llegué acá a Los Ángeles. Es algo que voy a decir. Y le ponen justo el momento donde estuvo con Fer. Los edits de TikTok son lo máximo. Esta es una larga historia que seguro todavía no va a acabar. Hasta le preguntaron a la Diana Larume por la Ayanfer y el Augusto. ¿Quedaste mal con Augusto Jiménez? La verdad es que no. O sea, todo bien. A ustedes que les encantan las polémicas y los chismes y todo. Pero no, no, no. Todo bien. Y me da gusto. Me da gusto verlo súper enamorado por... No sé por dónde anda. La verdad es que yo no la conozco en persona. Se me hace una niña muy bonita. Es todo. Solamente tengo como esa impresión de ella, pero no la conozco. No he tenido el gusto de conocerla. Pero no hay ningún problema. No crea... No hagan problemas en donde no los hay. No pasa nada. Pero ya venimos contigo, Dianita. Ya venimos. Espérate un ratito. No les dije que había bastante información. Me he esforzado. Así que compartan este video para que todos se enteren del chisme. Ya viene la segunda parte que la voy a extrañar. Privé, Kuno Papi Kuno. No te vayas a mover que ahorita se sube ahorita. No te vayas a mover que ahorita. La segunda parte que la voy a extrañar.